Amigos, si ven ese árbol, ese árbol, echa unas bolas grandes que nuestros antepasados hacían jícaras con ellas, aquí les muestro una bola miren, y se preguntarán que es una jícara, muy bien la cortaban a la mitad, a la mitad, a la mitad, y esto se secaba y es un material un poquito duro, así es que, ya cortada a la mitad algo parecido a esto miren, realmente estaba duro así es que, con esta, tomaban agua o bebían nuestros antepasados